Los hombres con las mujeres, los hombres con las mujeres Y ahora van a cantar los hombres contigo Aquí van a tener un buen bien Oye Al ser que tanto te ama, no para su vida ¡Wow! Aquí sí sacaron la cara por ustedes los hombres Aquí sí Un aplauso para los hombres de Roja Y ahora Las mujeres Toma aplauso a las mujeres de Roja ¡Qué bien! ¡Qué mal me gloja! 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 Adiós, adiós, mi vida Y trato de fumarte que nunca volverá Esa pantecita les queda, no Por eso cantaron con gusto Las mujeres Dios, adiós, mi vida Y trato de fumarte que nunca volverá Y trato de fumarte que nunca volverá ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuerte el aplauso para la Bonita por Panaloca!